Esta movilización que estamos realizando en el día de hoy aquí en Nuevo Berlín es como consecuencia de una serie de reuniones que hemos venido manteniendo con directivos de Conuber, donde ellos han manifestado dificultades económicas financieras, cosa que nosotros sabemos que es así, por lo tanto ahí no está el problema. El problema está que nosotros le hemos ofrecido a Conuber que antes de tomar la decisión de despidos, con lo que significa eso en localidades pequeñas como esta, donde es difícil conseguir trabajo, le ofrecimos a Conuber la posibilidad de apoyarnos en el Estado para enviar a los trabajadores al seguro de desempleo como primera medida. ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Ganar tiempo para ir viendo qué posibilidades tiene Conuber de ubicar las instalaciones con otra empresa que le pueda ser rentable, que ya hay algunos interesados, y conjuntamente encontrar una solución que la única solución no sea el despido. Se lo hemos propuesto en cuatro reuniones y siempre la respuesta ha sido negativa. Ellos entienden que van a resolverlo en función a sus características y que no han mostrado ninguna voluntad de negociar con los trabajadores. Estamos hablando de cuántos puestos de trabajo en juego, o sea, ¿qué son los despidos? Y fundamentalmente el sector de plantas sería despedido todo y según lo que nos dijeron, inclusive en el día de hoy, que la empresa tiene muchas dificultades económicas y financieras que están en quiebra, dice. Entonces, bueno, nosotros no desconocemos eso, no estamos haciendo esas cuestiones porque somos irresponsables. Nosotros queremos, en primer lugar, defender la fuente de trabajo. Pues si no hay fuente de trabajo, no hay salario, no hay puestos de trabajo, no hay nada. Lo que sí queremos hacer nosotros es que las decisiones en cuanto a qué va a pasar con el personal sean tomadas en conjunto con la dirección de la cooperativa. Creemos y estamos en condiciones de ofrecerle a Conuber alternativas para que, en primer lugar, la única solución no sea el despido. Gracias.